Con tu propia razón, ahora te quiere, y estoy en Dios mía La noche se lo, y mi cuerpo a Dios Dice ya me quiere, y me manda mi amor Si ya me quiere, y me manda mi amor ¡Sí, sí, mis hermanos! ¡Mermos! ¡Es la noche de verga! ¡Es la noche de verga! ¡Gracias a todos los que se han ido a los buenos! ¡Mueve esas almas, señoras! ¡Algo triste a mí! ¡Eres testigo de mi tragedia! ¡Gracias a todos los que se han ido a 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 los ¡Los palmas! ¡Mir, hermanos, ascen yo esas palmas, pues! ¡Mai, chico! ¡Chino más, mael, chico! ¡Mir, que ña, pa' mami! ¡Pasaron los ríos, fueron para entrar! ¡Mir, que ña, pa' mami! 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 de los sentimientos de la ley de esta enseñanza, de esta generación de esta enseñanza, de esta generación A ver esas palmas, hermanos, que ganan que ganan las que ganan donde se encuentran todos los hombres que no se por aquí, no se por allá, menos que esta noche estamos juntos unidos, 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 hermanos Si Dios me sirva, ¿quién te ha inspirado? ¿Dónde es tu mundo? ¿Dónde yo soy? ¿Dónde por acá? ¿Dónde por acá? La enseñanza, de esta generación Esta es la enseñanza, de esta generación Queridos hermanos, de estas palmas La enseñanza, de esta generación Vamos a matar el himno Que le hago un título La enseñanza, de esta generación 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 para la banda de aquí para el palito para la banda de israelí así, así de obrisa el mandamiento de la humanidad así, así de obrisa el mandamiento de la humanidad por eso el baño no se olvide del Señor por eso el baño no se olvide del Señor cantale con gusto al lado de aquí cantale con gusto al lado de aquí así, así de obrisa el mandamiento de la humanidad así, así de obrisa el mandamiento de la humanidad le pudo el mandamiento de la humanidad del amor el mandamiento de la humanidad ¡Gracias! 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 Y está el gobierno hecho contigo, por amor de Dios se brindan. Yo te he hecho contra ti, perdónalo por amor a Dios. Si el Señor, nadie es justo que ella quiera. Se te he hecho contra ti, perdónalo por amor a Dios. Si el Señor, nadie es justo que ella quiera. Se te he hecho contra ti, perdónalo por amor a Dios. Se te he hecho contra ti, perdónalo por amor a Dios. Si el Señor, nadie es justo que ella quiera. Se te he hecho contra ti, perdónalo por amor a Dios. Se te he hecho contra ti, perdónalo por amor a Dios. Se te he hecho contra ti, perdónalo por amor a Dios. Se te he hecho contra ti, perdónalo por amor a Dios. Se te he hecho contra ti, perdónalo por amor a Dios. Se te he hecho contra ti, perdónalo por amor a Dios. Se te he hecho contra ti, perdónalo por amor a Dios. Se te he hecho contra ti, perdónalo por amor a Dios. Se te he hecho contra ti, perdónalo por amor a Dios. Se te he hecho contra ti, perdónalo por amor a Dios. Se te he hecho contra ti, perdónalo por amor a Dios. Se te he hecho contra ti, perdónalo por amor a Dios. En tu corazón todo dice, tu fuego está en mi corazón, en tu corazón todo dice, como con el héroe yo cantaré, tu presencia me gozaré, como con el héroe yo cantaré, tu presencia me gozaré. Tu fuego está en mi corazón, tu fuego está en mi corazón, como con el héroe yo cantaré, tu presencia me gozaré, como con el héroe yo cantaré, así, así, así hermanos. ¡Sí, sí, 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 hermanos! ¡Un héroe yo cantaré, hermanos! ¡Un héroe yo cantaré, tu presencia me gozaré, como con el héroe yo cantaré, tu presencia me gozaré, como con el héroe yo cantaré, tu presencia me gozaré. Con alergé a todos los cantaré, como con el héroe yo cantaré, tu presencia me gozaré, como con el héroe yo cantaré, tu presencia me gozaré, como con el héroe yo cantaré, si, sí, 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 sigue, vaos! ¡Gracias! 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 Buenas noches las malas para nuestros señores que van en los ejércitos. Lo que les da a la izquierda, los señores, que están presentes en una semana. Esa alegría en el pueblo de Dios. Hasta la semana. Es decir, no me callaron mis hermanos. Y no me atrasen. Y no me atrasen. Y no me atrasen. ¡Sigue, hermanos! ¡Sigue, hermanos! ¡Vamos a matar el himno! ¡Lucha y muerte! ¡Sigue, hermanos! ¡Y yo cantaré un favorito para los señores barros! ¡¡Esos comíceses! ¡Esos de gloria, esos de gloria, esos de gloria! ¡Sí, sí, 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 además! ¡Sí, sí, 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 ¡Echo de arriba! ¡Echo de arriba! ¡Echo de arriba! ¡Echo de arriba, hermanos! ¡No recuerda de que ven aquí! ¡Y nos bajamos! ¡Más al menos de un bocadito, hermanos! ¡Ademán de ocho esas palmas! ¡Para nuestro señor llamar a los señores de su país! ¡Echo de arriba! ¡Para nuestro señor! ¡Nos wärason, juntas y! ¡Y nos bajamos! ¡Por aquí! ¡iker рублей! ¡Gracias! 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 ¿Puedes grabar? ¡Gracias! 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 es una lucha, es una lucha, es una lucha, es una muerte y esta paz te enviará a su carrera, a su carrera, a su carrera, es una lucha, es una muerte ser una lucha, a su carrera, a su carrera, a su carrera, a su carrera. ändern ¡Gracias! 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 Vamos a alcanzar la potencia divina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no se grabó! ¡No grabaste a Borrena! Hermanos y hermanas, desplazos, desplazos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me estaba en tu casa, me iba a preguntarte Así es como me buscara un día entre ti Así es como me buscara un día entre ti Así es que si querías alcanzar Así es como me buscara un día entre ti Si amamos el día entre ti Pareciéndole un día en el camino de Dios ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¿Dónde va a quitar? ¿Dónde va a quitar? ¿La hermana no me está aquí, ¿cantarás? No lo sé ¿Has en la que se graban? ¡Venga, vamos, si es una casilla actual! ¡Eso es el músico! ¡Eso es el músico! ¡No nos abandonen! ¡Mierda! ¡Ten misericordia de todos tus hijos! ¡Venga, yo me pido que dar! ¡Venga, nos quedan! ¡Somos sus hijos! ¡Ora de tus manos, Señor! ¡Aché, mi hija y mi pueblo! ¡Vuestro Señor, Jehová de los ejércitos! ¡No nos abandonen! ¡Vuestro Señor, Jehová de los ejércitos! ¡Señbros, Nelos, Señores! ¡Que pueda hasta! ¡Gracias, Señor! ¡Venga, nos abandonen! ¡Venga, nos abandonen! ¡Que pueda hasta! ¡Suscríbete al canal! 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 Con la vuelta me gozaré Con la vuelta me gozaré Con la vuelta me gozaré Si me tocó la sabía, volaré Como cordillito yo soltaré Tu presente, mi señor Con la vuelta me gozaré ¡Suscríbete al canal! 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 En la habitación Júrate a mi Señor Un encuentro que amó con él Júrate a mi Señor Un encuentro que amó con él Gracias, me canso mucho Júrate a mi Señor En la habitación Guérdame por tu gran poder Señor Un encuentro que amó con él 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 Pero en todos los días me ofrecieron ya la libertad En el mundo en el lucho van a enseñarle mía el exceso En el mundo en el lucho van a enseñarle mía el exceso Pero en todos los días me ofrecieron ya la libertad La vida de los ojos de mi espíritu Y en el tiempo de mi merecer La vida de los ojos de mi espíritu 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 Y esas palmas Aquí sabíamos amanecer para ello Sobre todo con el hermano brazo No hay que decirle a ti señorito Ya van con los vientos Ya van entiendo Ya van con los vientos Ya van entiendo Sus antivéngelos Ya van con los vientos Los diez mandamientos Ya van entiendo Sus antivéngelos Ya van con los vientos Los diez mandamientos Ya van entiendo Y es baile que alumbra mi vida 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que quie en va, que quie en estrellé Que quie en va, que quie en estrellé Salve laiga, suchas, salve la siellä Bebé que va contribution O cuk它, que quie en vey Suena la batalla, luchas a la muerte Hermano mío, cuando desmayes Hermano mío, cuando desmayes Luchas a la muerte, luchas a la muerte Luchas a la muerte, luchas a la muerte Hermano mío, cuando desmayes Hermano mío, cuando desmayes Luchas a la muerte, luchas a la muerte Luchas a la muerte, luchas a la muerte Hermano mío, cuando te esmayes, luchas a la muerte, luchas a la muerte Oh Padre Jehová, dame más fuerzas, oh Padre Jehová, dame más fuerzas Para soportar tus dos y estas pruebas Para soportar tus dos y estas pruebas Oh Padre Jehová, dame más fuerzas Oh Padre Jehová, dame más fuerzas Para soportar tus dos y estas pruebas Para soportar tus dos y estas pruebas Oh Padre Jehová, dame más fuerzas Para soportar tus dos y estas pruebas Oh Padre Jehová, dame más fuerzas En esta lucha Oh Padre Jehová, dame más fuerzas Oh Padre Jehová, dame más fuerzas Así, así debo predicar Oh Padre Jehová, dame más fuerzas 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 Tengo la corona de la tierra, mi hermosa y mi hermosa y mi hermosa. Por tu vida, un dejo, mi hermosa y mi hermosa. Tengo la corona de la tierra, mi hermosa y mi hermosa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso, hermanos, arrepiento de sus pecados, de todo corazón, hermanos, les salaré a mis queridos hermanos de Calle Arati. Chay, taricos, para, chay, tariara, chas, pa, el Señor Jesús, para, chay, tariara, chas, pa, el Señor Jesús, para, chay, tariara, chas, pa, el Señor Jesús, para, chay, tariara, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Iniciaremos la carrera, iniciaremos la pérdida. Iniciaremos la carrera, iniciaremos la pérdida. Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Iniciaremos la carrera. Iniciaremos la carrera, iniciaremos la carrera, iniciaremos la carrera. Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Pobre sol y marros míos, no debemos de sofrir de más. Aquí estamos tus hermanos, gente de la iglesia, contentos del trabajo de la ingeniería. Muchos errores cometí, en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo. Ahora te pido su perdón, también no te nieguen los sellos. Ahora te pido su perdón, también no te nieguen los sellos. Muchos errores cometí, en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo. Hoy venimos a su mesa de nación, al frente de nuestro Dios, para pedir su perdón. ¡Madre mía! ¡Pero no me gustan! ¡Hirmanos! ¡Fíjense! ¡Hirmanos! ¡Hirmanos! ¡Fíjense! ¡Hirmanos! ¡Fíjense! ¡Hirmanos! ¡Fíjense! ¡Hirmanos! ¡Fíjense! ¡Hirmanos! 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 Nos encontraremos, con otra oportunidad nos encontraremos. Que Jesús, yo te amo. 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 Como las bailas colares, que como poneritos saltar. Como las bailas colares, que como poneritos saltar. Saltando y saltando te alabar. Dándole la vuelta, me gozaré Se ha caído matando a la torre Dándole la vuelta, me gozaré ¡Ay! ¡Es que se equivocó! ¡Jesús! ¡Sat! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi Señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!